Hola a todos y a todas, bueno, día tranquilo y soleado, estoy aquí paseando con Tanque, uno de nuestros invisibles, disfrutando del canto de los pájaros, de la naturaleza que hay en nuestra finca, de nuestro pinar y estoy con este grandullón porque hoy os queremos pedir difusión para él, es importante. Tanque es un invisible, uno de esos perros que nadie quiere, que nadie adopta y lleva ya tres años con nosotros, tres largos años. Tanque es un perro XXL, buenísimo, cariñoso con las personas y le encanta estar con nosotros, lo único que quiero es dar besos y babearnos. Con los perros no va muy bien y tiene que ser hijo único, por eso buscamos una familia que le quiera y que va a disfrutar muchísimo con él. Tanque en casa se porta muy bien y es un sole. Y nada, Tanque apareció en unas condiciones terribles en Sevilla, fuimos a por él hasta Sevilla hace tres años, estaba con una sana brutal, con dismania sin tratar en los huesos, en los comentarios os voy a poner una foto y todo eso ha quedado atrás y ahora Tanque está fuerte, está ágil y lo único que necesita él es una familia donde le quieran. Si quieres adoptar un perro maravilloso, adopta Tanque, le vais a ver ahora el cuerpo como es, es maravilloso. Así que por favor compartir y vamos a encontrar entre todos una familia para él. ¡Vamos Tanque! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga Tanque! ¡Muy bien! ¡Muy bien enanos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias!